Ahí en The Palace, este foam party se pone calientísimo, se pone excelente, no solamente por la temperatura del agua que está bien rica para meterse ahí en esa espuma, sino porque las chicas salen a relucir todos sus dotes, además de eso, sus trajes de baño que empiezan ellas a utilizarlos en este verano. Exacto, y también los chicos ahí estuvieron enseñando los músculos. Así es, bueno y para eso tenemos a Maybelline, que Maybelline estuvo cubriendo esta nota allá en The Palace, en Woodbridge, Virginia, saluditos a nuestro amigo Rubén, que siempre nos recibe con una sonrisa por ahí, Rubén, excelente, una excelente persona, muchas bendiciones para Rubén. Así es, el palacio es una de las discotecas aquí en el área metropolitana de Washington, líder en espectáculos, por eso es el lugar de los grandes espectáculos. Así es, así es de que veámoslo. Ok Jorge y Alex, estamos en el phone party, la estamos pasando super bien, como ven. La fiesta de Puma aquí en The Palace, chévere, chévere, chévere. ¿Cómo están las mujeres hoy en noche? Muy bien, fuertes, fuertes, tan fuertes el día, sí. ¿Y tú cómo lo estás pasando hoy en The Palace? De maravilla mami, tú estás bien, de maravilla. Muy bien. ¿Les gusta el phone party acá? ¿Les gusta el phone party? ¿Cuál es la mejor parte de hoy? Toda 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 también ¿Qué pasa? ¿Cuántos? 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 ¿Enjoya la noche? ¿Es bueno? ¿Te gusta? ¿Es divertido? Sí, es divertido. Estoy divertido. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿En una phone party? Sí. ¿Estás divertido? Sí. ¿Te gusta el phone? Sí. Es... 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 ¿Dónde estás? Fredericksburg. ¿Dónde? Fredericksburg. ¿Dónde? ¿Puedes mostrarles tu bathing suit? Sí. ¡Dónde está el sol! ¡Dónde está el sol! ¡Dónde está el sol en 10 minutos y después de... ¿Y tú cómo la estás pasando? ¡Me la estoy pasando muy bien! ¿Quieres modelar tu traje de baño? ¡Pasa! En unos cuantos minutos y también boletos para ver a Arteo Calderón y Elvis Martínez. ¡Muy bonita! ¿Te gusta el phone party? ¡Sí! ¡Muy divertido! ¡Algo que hacer cuando estamos aburridas en los miércoles! ¿Cómo estás disfrutando la party? ¡Es bien! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Oh, es genial! ¿Te gusta? ¿Cómo la están pasando hoy noche? ¡Muy bien! ¿Se están divirtiendo mucho? ¡Que todo está bien! ¡Hola! ¡Bueno, pasen buenas noches! ¡¿Qué te sigue? ¡Sí! ¡Un grito a todos! ¡Un grito! ¡Si cumplimos las dos, vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡No lo tienen! Bueno, llegó la hora de despedirse, pero yo me quedo acá en el phone party. Les traigo saludos desde Pulso Latino, Maybelline. Saluditos a mi amigo Justkin Love, que siempre está pendiente del programa, nos escribe allí, siempre. Saluditos, saluditos para él, y ojalá y me invite al café algún día. ¿Cómo que? O sea, deja de estarte haciendo conmigo, por favor, como que no sé, que ya te tomaste tu primer cafecito, ahora falta el otro. Eso no se cuenta, y yo estoy esperando, porque de verdad a mí todavía no me he... Esperando que sea oficial aquí, que venga Justkin Love y te declare que te invite oficialmente acá. Pero de que yo sé que un pajarito me lo dijo, o sea, el pajarito es Twitter. Me lo dijo. Yo necesito que me enseñes una prueba donde... Bueno, es que eso lo puso Justkin Love en su Twitter, no es cuestión de que... Siente que yo estoy bien informado, no es cuestión oficial, oficial, se tomó su cafecito. Estuvo súper rico el café. Bueno, pero vienen otros cafecitos más. Bueno, en este caso ya tiene que ser un refresco. Una horchata. Una margarita o una horchata o algo así. No, una margarita ya con un poco de... Una margarita. Para que se encienda más. Algo marrón, muy champán. Es que... Ah, el champán es bueno, muy, muy, muy especial para esas ocasiones. Bueno, Exhibición Maya 2012. Las señores de los tiempos allá en Filadelfia, Pensilvania. La pasamos súper bien. Aparte ahí estuvimos compartiendo con muchas personas importantes, como lo es el presidente y la primera dama de la República de Honduras. Bueno, queremos hacer hincapié sobre la Exhibición Maya 2012 porque es bien importante para todos nuestros conciudadanos, para todos nuestros paisanos, para la gente también que está interesada en ir a ver la Exhibición Maya. Bueno, decimos nosotros los centroamericanos porque es la cultura maya que está desarrollada ahí. El Salvador, Honduras, Guatemala, México. Oye, estuvimos viendo también ese museo que es muy bonito por ahí. Muy, muy bonito. Aparte no solo se trata de hablar de las cosas de nuestra cultura maya, sino también hay de otros países como Suramérica, Centroamérica, Medio Oriente. Había una monja allá de los tiempos antiguos ahí. Sí, de Israel, de Egipto y cosas así. Ajá, toda la cultura de los tiempos antes de Jesucristo. Sí, exacto. Todo eso está ahí en ese museo muy bonito. Bueno, para... Muestra un botón. Vamos a ir ahí para que ustedes observen la Exhibición Maya y vamos a repetir esta nota por petición popular y para hacer hincapié que visiten también la Exhibición Maya. Así que veámoslo. Filadelfia, Pensilvania. 5 de mayo del 2012. El Museo de la Universidad de Pensilvania inauguró la Exhibición Maya 2012. Los Señores de los Tiempos. El excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, Pepe Lobo, fue invitado a cortar la cinta de esta espectacular Exhibición Maya. Y quisiera, antes que nada, darle gracias a todos ustedes por estar aquí en esta mañana. Let me begin by thanking each and every one of you for coming to this very special occasion. Son más de mil años atrás cuando empezaron a esculpir las piezas de Copano. Y han creado un legado que trascendió el tiempo y el espacio. Creating a legacy that transcended space and time. Y aunque Richard nos dice que no, pero habrá algunos preocupados por el 2012. Muchas veces no hemos visto, yo no había visto nunca una exhibición tan organizada y tan muy bien estructurada como la que he visto. Y bueno, un saludo para el pueblo hondureño. Un saludo muy especial a todos mis compatriotas que están aquí en Estados Unidos y a los nuestros allá en Honduras también. Y ahora estoy acá mirando el trabajo que está haciendo Juanita, que en maya significa chiva. Me gustaría, Juanita, que me digas cómo, qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo. Enseñanos un poquito de eso, háblanos un poquito del tejido. Estoy demostrando cómo se hace mi huipil. El huipil, como cuatro meses para hacerlo, todo a mano. Entonces, todo el diseño que mira aquí es a mano, tejido con este tejido. Que ya tiene muchos años. Más de, tal, más como mil ochocientos el tejido. Bueno, y me encuentro con Yolanda Alcorta. Y me gustaría, Yolanda, que me hables un poquito de lo que estamos viviendo acá. Que sepan más las personas de lo bello que es lo antiguo, lo maya, lo que siempre nos gusta. Todo lo pasado, ¿verdad? Lo de los antepasados. Cuéntame un poquito acerca de eso. Bueno, es algo que siempre me ha fascinado a mí. Que ir a las ruinas en México y en Guatemala y en Honduras, por supuesto. Es algo que yo hice desde pequeña, desde teenager. Pero también me interesa mucho el maya de hoy. Porque todavía la cultura sigue. Y tenemos un propósito que tenemos de verdad. Que hacer todo posible que las tradiciones mayas sigan. Ahora me encuentro con Claudia y con... Lorena. Con Lorena. Y me gustaría que me cuenten cómo se sienten ahora acá en esta exhibición. Cuéntame cómo se siente de ser hondureña y de poder hablar un poco de la exhibición. Ay, pues yo me siento muy contenta. Bueno, pues puedo decir que son sentimientos encontrados. Porque después de tanto tiempo de vivir aquí, venir a una exposición, cuando estábamos pequeños. Íbamos a las ruinas de Copán y veíamos todo eso o parte de eso. Es muy emocionante. Y además agregar pues que qué importante es poder ver una exhibición así. Y que puedan transmitir algo bueno y lindo de Honduras. Ya que no somos solamente violencia, sino que somos cultura, somos historia. Somos un pueblo muy unido y lindo. Y qué bueno que el mundo pueda ver parte de eso, ¿verdad? Qué bueno, me alegro mucho por tus palabras. Un mensaje muy bonito. Y pues me estaba ahí escuchando de que ustedes son de Copán, ¿verdad? Ahí están las ruinas. Sí, ahí está el parque arqueológico. Es un lugar muy visitado por los turistas. Hay mucha cultura y estamos aquí en este lugar viendo la exposición de la cultura maya. Y es muy agradable saber que hay mucha gente interesada en nuestra cultura. Bueno, me gustaría que le manden saludos a todas las personas en Honduras. Esto es Pulso Latino y Teleprogreso. Ah, ok. Saludos a toda la familia en Honduras, a todo el pueblo copaneco. Se les extraña. Espero que todos estén muy bien por allá. Saludos a todos los hondureños. Y ahora me encuentro acá con unos muchachos que están haciendo una alfombra. Estamos en el Museo de PIN. Y la verdad que estoy muy contenta. Y me gustaría que me hablen un poquito acerca de lo que están haciendo. Sí, lo que estamos haciendo ahora es un alfombra de acerrín que está hecho de acerrín y de... ¿Cómo se llama? De poma. Es harina. Entonces, de eso... Y esta figura que estamos haciendo ahora es del calendario maya. Maya, que son 19 meses, que tiene entonces 60 días al año. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita aquí en el museo. Wow, me encanta lo que están haciendo. Y cuéntame tú, ¿qué opinas de lo que dicen de que el 2012 es el final del mundo? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Será una realidad o será solo un mito? Ah, lo que pasa, los medios también se exageran, pero la realidad es ya está pasando earthquakes, como temblores y como tsunamis. Es un cambio de la naturaleza que se va... es un cambio, va a haber, entonces no es el fin del mundo. Es decir que entonces tenemos una nueva vida. Lo que va a pasar es de que vamos a como a renacer como el águila, no es que se va a acabar el mundo. No, no, no. Qué bueno, bueno, esto es para Teleprogreso y Pulso Latino, Alexia Molina. La exhibición Maya 2012 estará aquí hasta enero del 2013.